Una alegría, lindo. ¿Alguna dificultad que hayas encontrado en el agua? No, nada, nada. Muy lindo, un día muy lindo tocó. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Bueno, Andrés Soliós, venga con nosotros, por favor. Felicitaciones. Muy contento, muchísimas gracias por acercarse y difundir este deporte de las bodas abiertas. Contento porque pudimos realizar la décima edición de la maratona y a la mañana estábamos bastante complicados. Todos hasta las doce y media no sabíamos si se podía realizar la prueba o no. Pero bueno, gracias a Dios el tiempo nos acompañó. Prefectura había puesto algunas pautas nuevas como para que, por una cuestión de seguridad, para poder obviamente... Toda la razón. Toda la razón. Pero bueno, se viene desarrollando con toda normalidad y gracias a Dios creo que vamos a tener un final feliz. Sebastián me llamo. ¿Dónde ha venido? De San Antonio de Padua. ¿El apellido? Guala. Bueno, ¿categoría amateur? Amateur 40-44, un rato. El año pasado quise venir, no pude. Este año atravesé todas las tormentas, llegué y lo permitió y pudimos terminarla. ¿Las antiparras son fundamentales? Las antiparras son fundamentales. Es una buena antiparra como para poder nadar, una antiparra despejada, por ejemplo, por el tema del sol. Así que bueno, él es un nadador paranaense, es un alumno mío, Leonardo Premarié, y que hace su segunda edición, digamos, su segunda prueba. ¿El club? El club atlético de estudiantes. Es decir, ¿cuántos nadadores ha puesto? El club estudiante tuvo seis nadadores en total. ¿El Echagüe? El Echagüe tuvo dos nadadores en total. ¿El Robin? El Robin tuvo dos nadadores también. Muy bien, felicitaciones. Gracias. El objetivo cumplido, ¿qué se siente? ¿A quién dedicamos este gran esfuerzo? A mi hijo, siempre, y a mi entrenador. Un esfuerzo grande, pero llegamos. Primaria, ¿hace cuánto que nadas con tal? Seis años, más o menos. Así que bueno. Bueno, acá viene el saludo, ¿eh? Acá viene el saludo del hijo. ¿Quién más ha venido de la familia? Y mis padres y mi hermano que vino acompañando toda la carrera, hidratando. Antes de horas tempranas, ¿eh? Sí. Bueno, ¿entrenás en Aguas Frías? ¿Cómo es? Tuve una competencia en Aguas Frías hace unos años. Hace un año. ¿Dónde decías? En Bariloche estuviste. Estuvo muy dura. Es el agua, es bravo. Sin nada, y bueno, tuvimos que aguantar el frío. ¿Sin neoprene? Sin nada, sí. ¿Cómo se sobrevive? Las temperaturas están bajas. Hay que meterse nada más, sin pensar mucho. ¿Volverías a hacerlo? La pensaría dos veces. La pensaría dos veces. Sí. La pensaría dos veces. La pensaría dos veces. Enching la pensaría dos veces. El � Mina.